Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maribel Cosmetics. Si son nuevos en mi canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan mis nuevos videos todos los martes y viernes. En esta ocasión les traigo un Top 5 con mis 5 paletas favoritas para contorno e iluminación. Hoy me voy a concentrar solamente en paletas, pero si quieren que les haga otro video hablándoles de productos para el contorno en formato individual o en presentación barra o en crema, pues no olviden dejarme sus sugerencias aquí abajito en la sección de comentarios. Y si les interesa saber cuáles son mis productos favoritos en esta categoría, pues no se me muevan porque comenzamos. Voy a comenzar este Top 5 con la paleta Highlight and Contour Pro Palette de NYX. Creo que si comparo esta paleta con las otras que les voy a mostrar hoy, esta vendría siendo la más completa ya que nos ofrece una variedad de 8 tonos. Dos colores que son con subtono frío que son para contornear, otros dos tonos con subtono cálido que sirven para broncear el rostro y darle un poco más de calidez. Estos dos que están aquí en medio con acabado mate, uno en un tono amarillo clarito y un rosita clarito casi blanco que sirven para sellar el corrector, por ejemplo, o las zonas de nuestro rostro donde queremos iluminar, pero no deseamos aplicar shimmer o brillo. Y estas dos que están aquí en las orillas que también son de subtonos cálido y frío y nos van a servir para iluminar pero con un toque muy ligero de luminosidad, ya que son en acabado satinado, pero no se les ven los brillitos o el shimmer demasiado obvio, sino que dan una iluminación muy sutil y natural. Así que como pueden ver es una gama de colores bastante completa. Siento que esta paleta sobre todo para pieles medias, pieles morenas y pieles más bronceadas u oscuras les puede servir mucho. Para pieles muy muy claras no creo que les vayan a funcionar mucho estos tonos de bronceado y de contorno porque puede que lleguen a ser demasiado intensos o demasiado oscuros para su piel muy clara. Tal vez le saquen provecho a esta línea de aquí que es para iluminar, pero de pieles morenas claras a oscuras creo que sí le pueden sacar provecho a esta paleta. Como ven hay diferentes tonos, unos más oscuros que otros, los pueden mezclar entre sí para lograr el tono perfecto dependiendo de su tono y su tono de piel. Y algo que me gusta de esta paleta es que está bien pigmentada, no es una pigmentación extrema, yo diría que es una pigmentación media, pero que permite muy bien difuminar estas sombras y que no queden a parches ni demasiado marcadas. Tienen una muy buena duración, no desaparecen en el rostro, después de unas horas no se corren y no he notado que se oxiden. Así que estoy muy contenta con ella y se las recomiendo mucho para aquellas personitas que ya son un poco más experimentadas en esto del maquillaje o que se quieren dedicar al maquillaje en forma profesional, pero no quieren invertir tanto dinero en una paleta de alta gama, pues esta sería una muy buena opción. Otra paleta para contorno e iluminación, que de hecho es relativamente nueva para mí, pero que desde que la descubrí me gustó mucho, fue la Contour Coco de Too Faced. Esta paleta contiene cuatro polvos, uno para broncear, otro para contornear y dos para iluminar. El bronceador tiene un subtono ligeramente cálido, pero es bastante neutral, no es demasiado rojizo y el polvo para contornear tiene un subtono cenizo, un subtono frío, mientras que de los iluminadores tenemos dos acabados, uno en acabado mate y el otro en acabado shimmer o con brillitos. El que tiene shimmer la verdad que no me gusta mucho porque las partículas de brillo que tiene este iluminador son demasiado notorias desde mi opinión y ese tipo de iluminadores a mí no me gusta tanto, mientras que el iluminador en acabado mate a mí sí me gustó, es un subtono neutral diría yo y con una consistencia súper cremosa como el resto de estos polvos, es una textura súper sedosa que es muy 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 fácil de difuminar en la piel, se ve súper sutil y de hecho siento que la textura es todavía mucho más suave y un poquito menos prensada en comparación con la paleta de NYX, por lo cual se necesita tener una mano muy suave a la hora de tomar estos polvos para no sacar demasiado residuo y por cierto en esta paleta también está incluida esta mini brocha kabuki plana que yo pensé que no iba a servir de mucho pero realmente me gusta un montón porque está mega suavecita y es perfecta para marcar el contorno en las zonas del rostro como que más difíciles o más pequeñitas o donde se necesita más definición, además de que como tiene bastantes pelitos y está densa pero a la vez suavecita ayuda también a difuminar el producto y creo que es una paleta muy buena para llevarla de viaje, también contiene un espejo y el extra de esta paleta es que huele delicioso a chocolate, huele igual a la paleta chocolate bar de Too Faced, si ya la tienen saben que huele bueno delicioso, que dan ganas de comerse estas paletas y esta paleta se la recomendaría mucho sobre todo si tienen pieles blancas o pieles morenas claras o tal vez morenas no tan bronceadas porque como pueden ver los tonos del bronceador y del producto para contornear no son tan oscuros así que en una piel muy bronceada pues se van a perder pero por ejemplo en mi caso para los meses de otoño e invierno o donde estoy un poquito más pálida esta paleta me gusta mucho y la verdad creo que es de muy buena calidad. Y las siguientes dos paletas que les quiero recomendar de hecho son mis favoritas para llevar de viaje una es de la marca Smashbox, la Contour Palette y la otra de la marca Trend It Up. Trend It Up si no me equivoco es la marca propia de la cadena de droguerías alemana DM así que si viven en Alemania o en otro país donde haya este tipo de droguerías DM ahí pueden conseguir la marca Trend It Up. Esta paleta es súper económica y es prácticamente un dupe a la paleta de Smashbox. Exactamente el mismo orden, los mismos tonos, todo igualito. Lo único que bueno el empaque de la paleta de Trend It Up es mucho más básico, mucho más económico, es como de un plástico mucho menos resistente, no contiene el espejito, pero en lo que serían los tonos son exactamente los mismos. La diferencia principal entre ambas paletas yo diría que es en cuanto a su textura ya que en el caso de Smashbox los polvos son mucho más sueltos, más suaves y más sedosos al tacto y me recuerdan mucho a la consistencia de la paleta Coco Contour de Too Faced que es muy fácil de utilizar, se difuminan súper fácil, no quedan parches y la textura facilita muchísimo la aplicación mientras que en el caso de Trend It Up los polvos son mucho más compactos me recuerdan mucho a la primera paleta que les mostré de NYX que son sombras más prensadas, un poco más duras al tacto sin embargo la pigmentación en esta paleta es muy buena, es prácticamente la misma que en el caso de Smashbox son pigmentaciones medias, no súper pigmentadas pero tampoco de esas paletas que no pigmentan nada creo que es la pigmentación necesaria y más recomendable para no batallar difuminando así que creo que ambas paletas son muy buenas opciones realmente una vez que ya las aplicaste y difuminaste pues se ven exactamente los mismos colores y el mismo acabado y el empaque es perfecto, muy conveniente para llevar de viaje, súper chiquito y a pesar de que no tiene incluido el iluminador con acabado shimmer o brillosito no me molesta tener que tomarlo uno en formato individual y meterlo a mi cosmetiquera porque por sí sola esta paletita casi no me ocupa nada de espacio así que ahí tienen dos opciones muy buenas, una high end y otra de bajo costo y ya para terminar tengo aquí mi paleta favorita para contorno e iluminación es de la marca Kat Von D, se llama Shade & Light y es mi favorita de todas porque en comparación con las anteriores creo que es la que mejor calidad tiene ahí se da un llegue con la Coco Contour de Too Faced obviamente son tonos distintos pero esta siento que tiene una mejor pigmentación que la Coco Contour es una pigmentación entre media y alta pero a pesar de esto no siento que me cueste trabajo difuminar estos polvos se difuminan en serio súper bonito y dejan un acabado como lisito a la piel no se ven demasiado pesados, no se ven acartonados y me encanta que no son sombras demasiado cálidas sino que son tonos más fríos y vienen para distintos tonos de piel o sea a lo mejor tienes un tono de piel más medio o claro te puede servir este si tienes un tono de piel más cálido y un poco más oscuro te puede servir este en medio y para pieles mucho más oscuras, más bronceadas les puede servir este como producto para contornear este tono que está aquí en medio que es un amarillo clarito me encanta para sellar el corrector son polvos en serio súper finos en su fórmula, se sienten bien sedositos, bien suaves y como les digo son muy fáciles de aplicar me acuerdo que hace un par de años estaba muy de moda la paleta de contorno e iluminación de Anastasia y muchos la comparaban con esta de Kat Von D y desde mi punto de vista muy muy personal yo creo que la de Kat Von D es mucho mejor que la de Anastasia porque la de Anastasia a pesar de que está extremamente pigmentada siento que a veces puede ser muy difícil de difuminar y puede dejar parches o a veces llegaba a oxidarse esta no se oxida en la piel, no deja nada de parche, se difumina muy bonito y no necesitas tanto producto porque está bien pigmentada el único pero es que pues obviamente es un poco difícil estarse la llevando de viaje porque si es algo grande la paleta pero para tenerla en casa a mí me encanta tiene además un espejo enorme y bueno creo que la calidad simplemente vale mucho la pena así que esta sería mi última favorita de este top 5 mis amores pues estas fueron mis paletas favoritas para contorno e iluminación espero que este video les haya gustado mucho y sobre todo les haya sido muy informativo si fue así no olviden regalarme sus deditos arriba y recuerden que tenemos una cita muy pronto aquí mismo en el canal con un nuevo video así que por aquí los espero cuídense mucho y hasta la próxima Bye